El Gobierno de la República dio a conocer a los representantes de los gobiernos locales el plan de ejecución de los 1.637 millones de colones donados por el Fondo Verde del Clima para enfrentar los efectos del cambio climático a lo largo del territorio nacional. En la actividad La Primera Dama, Claudia Dobles anunció la selección de los 20 cantones de alta vulnerabilidad ante eventos extremos generados por inundaciones o sequías, donde se desarrollarán planes reguladores para hacerle frente a esta situación. De la región Brunca fueron seleccionados los cantones de Buenos Aires, Corredores y Osa. Para escogerlos se hizo un análisis multicriterio, donde se revisaron indicadores integrados, socioeconómicos y biofísicos. Asimismo, se identificó el estado de formulación de planes reguladores y se desarrolló una lista con cantones urbanos, costeros y rurales. Los recursos se orientarán principalmente para planes reguladores, así como programas de capacitación, planificación regional y análisis de riesgo en cada cantón. Su ejecución estará a cargo del INBU, el Ministerio de Vivienda, el IFAN, la Comisión Nacional de Emergencia, el Ministerio de Ambiente y Energía, Miniplan y el acompañamiento de ONU Ambiente, en un plazo máximo de tres años.